Mmm, quiero andar y no sé cómo entrar Quiero llorar y no puedo llorar Si todo está bien, yo te me siento mal Agradecido por lo que viví Al que jodido vi todo en mí Me costó, pero al fin lo entendí Tengo una batalla y es conmigo Soy mi mejor amigo y también mi peor enemigo Tengo una batalla y es conmigo Soy mi mejor amigo y también mi peor enemigo Despierta, si quieres corre por lo material Ya te darás cuenta que esa mierda no es real Yo estaba buscando, pero buscando mal Porque no hay dinero que compre la paz mental Así cuando no lloras para sacar tus penas Yo pa' llorar hago temas donde tú pasas las horas Si no entendés el sistema, no cambies amor por volar Que ni en el carro de moda escaparas de tus problemas, no Que ni en el carro de moda escaparas de tus problemas, no Que ni con todas las drogas escaparas de tus problemas, no Siguen siendo cadenas por más que sean de oro La casa de tus sueños no sirve de nada sola No soy ejemplo de nada, pero cada día mejor Tengo una batalla y es conmigo Soy mi mejor amigo y también mi peor enemigo Tengo una batalla y es conmigo Soy mi mejor amigo y también mi peor enemigo Y que lo mágico celebrar Y que lo mágico respirar Y que lo mágico empezar Empezar sin pensar en el final Y que lo mágico celebrar Y que lo mágico respirar Y que lo mágico empezar Empezar sin pensar en el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!